La Guardia Civil detiene a dos individuos por un supuesto homicidio en grado de tentativa. Los hechos sucedieron en Osuna, el pasado 15, y en el lugar del tiroteo se hallaron 17 impactos por arma de fuego. Dos armas cortas, cuatro armas largas, armas prohibidas y armas blancas es el balance de armas ilegales incautadas con esta investigación. Durante la madrugada y toda la mañana del pasado viernes 22 de enero, agentes de la Guardia Civil de Osuna llevaron a cabo la fase final de una investigación que finalizó con la entrada y registro en dos domicilios de la localidad y con la detención de tres personas y que se inició como consecuencia del tiroteo acaecido el pasado 15 de enero en la céntrica calle Quemada de la localidad de Osuna. El tiroteo generó una aluvión de llamadas de emergencia alertando del mismo. Inmediatamente, policía local y todos los efectivos de la Guardia Civil de la comarca se desplazaron al lugar describiendo una escena de enorme magnitud en la que pudieron hallarse hasta 17 impactos de armas de fuego. La mayoría de ellos contra la vivienda de una familia.